Y el noticiero Benevisión continúa los reconocimientos. En esta oportunidad, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Carabobo, otorgó a nuestro corresponsal Randolfo Blanco el premio de periodismo Francisco Ávila en el marco del Día del Periodista. El jurado integrado por la directiva del CNP, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Arturo Michelena, además de varios periodistas de amplia trayectoria en la región, evaluaron el desempeño de Randolfo Blanco, entregándole el premio como corresponsal nacional del año. Este es uno de los premios más significativos que he recibido porque está entregado por el gremio de periodistas, el gremio que reúne a todos los comunicadores sociales en Venezuela y precisamente hace que uno se esfuerce para poder seguir trabajando y poder llevar la información lo más fidedigna posible. Durante la actividad, el Colegio Nacional de Periodistas también entregó un premio especial al staff del diario El Carabobeño por su constancia en la labor informativa.